Amiguiners, voy a China de nuevo después de 8 años de no ir Acompáñame en este viaje de 15 horas y media Desde Los Ángeles hasta Hong Kong Pero primero iniciemos desde San José, Costa Rica hasta Los Ángeles ¡Vamos, chiqui! Empezamos en el aeropuerto Hola, Vince Y aquí en el aeropuerto nos encontramos con ¡Dylan! ¡Mucho gusto! Sí, soy tu fan hace como 2 años, 3 años ¿Cuáles son los videos que más te gustan? Los de probando la comida en personas de en frente En McDonald's y en Evertune ¡Ay, me encanta! Muchísimas gracias Que te hagan muy bien, feliz vuelo ¡Chao! Bueno, amiguiners, conocimos a Dylan Y la cosa es que después de tantas cosas que tuvimos que hacer Porque nuestra maleta estaba sobrepeso Estamos yendo apenas y sobrepeso Pero por dicha, la muchacha demasiado amable Tuvimos que sacar cosas y dejarlo en esas maletas pequeñas ¡Buenos días, mundo cruel! Ahora sí, empezamos nuestro día que nos espera Un largo viaje Un largo día de viaje hacia amanecilla Este es el abrigo que no sé si me voy a llevar puesto Creo que sí es el único que traje Ahí estoy cargando aún mi celular Ahí está el celular de mi mamá descargando series Aquí tenemos muchas maletas Ya todo está arreglado Solo falta como mi kit de maquillaje El kit de maquillaje de mi mamá Este ya está listo Porque teníamos sobrepeso Solo de ida desde Costa Rica hasta aquí a Los Ángeles Me voy a cepillar los dientes porque como es No creo que estoy con la de otro mundo Muchas personas le dan asco Yo pregunté en Instagram ¿Está asco o no asco? Y a mí me da ego Este es el papillo japonés que recién estrené ayer Tirita me lo dio y ¡uh! Buenísimo Es tan suave Voy a agregarle un poco de jamón Es tan suave O sea, más que todo por mi dientes Están un poco sensibles en algunas partes Buenísimo Es lo último que nos queda Un koum kou do kwan ¡No hay nada! ¡Cómo no tengo un koum koukou! Echa un agua y listo Bloqueado ¿Qué estás diciendo? ¡Chia! ¡Chia! Solo falta mi pelo, oh mi oso Y ya nos vamos Me voy a hacer lo con más pinema Dice mi mamá que me ponga esto Me lo traje mal Es que me iba a traer un hoodie y no Trae ¿Qué tienes tú? Anda, quiere decir deportivo Pero por mal Y ya me compré esto Ah, es malo yo, ¿no? Para mirar Para mirar Aquí voy Para el airport Sí Vamos Para el airport Vamos ¡Vamos! ¡Oh, la plataforma de la dría es tan divertida! Ha, 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 ha! 1, 2, 3, 4 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Compré algo de limonada. Sí, de verdad. Pero caliente. ¡Ay, no! Caliente. ¡Caliente! ¡Ay, Dios! Se me olvidó pedírselo caliente. Y entonces yo voy a preguntarle a la muchacha y me dice, no, no hay nada caliente. A menos que sea cappuccino o lápiz. Vamos a probar. Y está muy dulce. Está demasiado dulce para mi gusto. Ya vamos a abordar. Son las 12.40. Y por cierto, yo cargué algo y casi se me olvida. Estamos en el momento de abordar. Y señorita aquí haciendo fila y dice, Chiqui, espere, tengo que ir a comprar más chocolates. Llevamos esta bolsa de tiliches y aquí también hay chocolates y café que no alcanzaron las maletas grandes. Toda la fila de personas. Ya sentados en nuestros asientos. La cosa es que nos toca en el centro. 6.6. ¿Cómo se siente, ma? Bellita se quiere sentar afuera porque dice, necesito ir al baño. Y si quiero ir al baño, no, no, eso es incomoda. Bueno, el señor nos buscó asientos juntas y era el único asiento disponible. Pero sin mal, el mismo estar en el centro es como un sándwich. Y ahorita son la 1.04. Se supone que íbamos a despegar a la 1.05. Pero bueno, vamos atrasados. Nos espera 15 horas y media de vuelo. Vuelo larguísimo. Hace 8 años que no he tomado un vuelo así de largo. Porque sí planeo dormir. Vamos a tomarnos una pastilla para dormir. Porque a veces me entra como nervios. Ya estoy vieja, ya estoy vieja. Aquí tenemos una almohadita. Nuestro asiento tiene así con cojín. Nos dan una sábana para cobijarnos. Esto es como para poner tu botella, creo. Pero es que no cabe nada. Y aquí está esta tabla para comer. Bueno, esto es para tomar. Y esto es así. Y así, para comer. La cosa es que me voy a quitar mis tenis. ¿Qué opinas al respecto? ¿Uno se debe quitar las tenis o no? Se supone que anteriormente daban como una bolsa. Un kit en donde había como un cepillo de dientes. Pasta, antifaz. Pero no hay. Esta vez ya no hay. Y también recuerdo que antes nos daban como una toallita húmeda caliente. Para limpiarlo de las manos. Pero ya no. Y vamos a ver algo. Aquí hay un montón de películas y series. Y videojuegos. Lo malo de esto es que tiene huevo. USB. Bueno, pero es que tampoco diría que es lo malo. Sino que el mío es USB-C. Mi mamá tampoco va a poder cargar el celular. También te dan unos audífonos. Nos acaban de dar el menú. Y ahora sí, a decidir qué pedir. A mí en realidad sí me gusta la comida del avión. Sabe bien, no está mal. Pero si ir a no le gusta ese avión, no, no me gusta. De hecho, ahorita apenas volvemos como una hora y algo, una hora y media, ya van a empezar a dar el almuerzo. El menú. Puedes elegir entre pollo, carne, a la barbacoa, pasta pene. Y mira el baño. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ir al baño. Es así, están mis pies. Vamos a orinar. Otra espejo. Espejo. Lavar manos. Hay crema de gel. Hay crema de gel. Ya es hora de almorzar Amiguinas aquí te dan el pan Que es como la entrada con mantequilla Housla con cordero Seidita pidió pollo Pollo bañado en salsa de frijol Con arroz yasmín Aquí dieron la mantequilla Esto es chocolate oscuro Yo sabía que se me iba a caer Está bueno este arroz yasmín suavecito El pollo tiene un buen sabor Uy es que primero había que comer la ensalada Y nosotros aquí con el plato fuerte Es que yo ya tenía hambre O sea ya pasaron como 4 horas después de haber almorzado eso en Panda Express Siento que puede ser un poco salado para mi paladar Pero está rico O sea se combina muy bien con el arroz Porque normalmente esa salsa de frijoles para el pollo es saladita Salada de repollo Ay no voy a hacer otro reguero Está frito Parece que si tiene un poco de limón y tiene mayonesa Pero no es como el mayonesa que comemos en Costa Rica Es como una ligera mayonesa El cordero Este cordero de hecho puede ser como para el pan Y nos vemos a la hora de la cena En realidad uno puede pararse y decir como Hey yo quiero comer ramen Quiero comer buimin Entonces vos vas ahí atrás y pedís Bien lo puedes comer ahí Te lo pueden traer hasta con esto Soda que mi mamá me obliga a tomar Sparkling water A tomar soda A mí no me gusta Mira está como Turgiendo por fuera Y muy suave por dentro Este pañito para secar manos Limpiar manos Dos, tres Veamos como quedó De esto a esto Imagínate A mí quienes nos han dado el helado ¡Helado! Mi museco coloma coma este Que anteriormente yo había probado el helado Que es así en cajita Pero ahora lo dan así La primera vez comiendo un helado Así en paleta de haggotas Mejor postre no hay Simplemente helado A mí quienes hice y tinta pidió Ella se está comiendo a mí otra mitad Entonces ella dice Come este Yo no quería Pero es que ella dice que quiere poquito Y ve Bien congelado Vea si tiene este Estaba mejor el mío Mejor Vamos a aclarar el diente más y como ganar pancho ya de que pago, no es mejor de ellos. ¿Osamos? ¿Me llamas? Ya no tenemos. ¿Te ayudan? ¿Me llamas? ¿Tú llamas? Gracias. Está calentísimo. ¡Se cayó, mamá! La primicia del primer bocado de esta pasta. Más bien sabe como arroz, ¿verdad? Pero la pasta no tiene como tanto sabor. Por hacer comida de avión, no me quejo. Tenía demasiada hambre. O sea, esperamos 6 horas 50. Tengo espacio para poner mi cámara. Literal, aquí está mi comida, mis lentes y no puedo poner en ningún lado mi cámara. Todo está ocupado. Que casi no sentí sabor a la pasta. Vean, a mi aceitita le dieron un poco de hoja laurel. Y bueno, este pan quedó muy diferente al de la mañana. Como un pan un poco más dulce. No está tan crujiente como el de la mañana. Y un poco más dulce que el de la mañana. Amiguinis, ahora vamos a probar este musk. ¿Cómo se llama? Vea, mamá. ¡Wow! Tiene mucho sabor a café. Es un musk de chocolate. Sí. Con café. Está muy bueno y suavecito. Muy cremoso. ¿Cuál prefiere, este o el helado? Los dos. Sí. Te prefiero los dos. Aún tengo un poco de hambre como para comerme unos tallarines calientes. Es una sopa instantánea. ¿Verdad, mamá? Aceitita dice que vamos a pedir dos. Entonces ahorita vamos a llamar a la señora para que nos salga dos. Quedan siete horas más. Y la cosa es que no pude dormir. En estas ocho horas no pude dormir nada. Es solo triste. Entonces ahorita voy a tomarme una pastilla para dormir. A ver si logro conciliar el sueño porque ya llevo dos días. Bueno, no. Un día sin dormir. Es que anteayer sí pude dormir siete horas al menos. Pero bueno, no queremos arrugas en nuestra cara. En la cara, ¿verdad? Ya nos llegó nuestros tallarines. El mío. Muy bien. Era más grande. Camsaigo. Esa es gallita que está muy, muy rico. Huele muy bien. Es de pollo, ¿verdad? Sí. Yo me imaginé una cosa gigante. Pero es pequeñito. Cuando yo le pedí a la muchacha esto, ella me dice, ¿no? Pero acabas de comer. Y yo, sí. No me importa ser juzgada, que soy comelona. En realidad, sabe más rico que todo lo que comimos. Calentito y con sopita. Porque estamos con deshidratación. Hace mucho, mucho que no como este tipo de tallarines así instantáneos. Está moviendo el avión. La gente ya está atornida. Y yo aquí haciendo bulla y con la luz. Nos faltan seis horas más para llegar a nuestro destino. Y después de esto me voy a dormir. Espero dormir. Y ya, amiguinos, hemos llegado a la tierra de Hong Kong. Apenas salimos, hace un calor. Me siento un bochorno. Y yo así con abrigo y con camisa manga larga. Y aquí va todo el pool de la cabina que nos atentó. Se invita a ir al baño a cerriarte los dientes. Y ahorita no tengo esa energía. Es probable que mi mochila está demasiado pesada. Bueno, está emocionada. Que creen que aquí era la salida, pero no. Allá está, allá está. Acaufu es Toma. Acaufu es Barcelona, ¿quién es? Acaufu. 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 Todo, excepto, digámoslo. Es que compré. Ay Dios. Acaufu. Acaufu.